Entonces los espíritus no son tan angelitos como creíamos. No, nuestro espíritu no es tan angelito, correcto. ¿Pero hay espíritus buenos y espíritus malos? Hay intenciones. Buenas y malas. Y hay muchas confusiones y muchos dilemas y muchas cosas. El tema con el cuerpo astral es que nos prohibimos de tantas cosas, de caramelos, de comida, de que te guste alguien, estás bien casada, pero te gusta, de que quieres más de lo que tienes, pero no, se supone que ella acepte porque estoy bien. Son todas esas mentiras internas que tenemos, todas esas batallas que no queremos reconocer y que no resolvemos, sino lo guardamos. Y el cuerpo astral toma esa energía. Puedes tener más de un cuerpo astral, más de un espíritu. Viviendo conmigo. Ojalá que esté viviendo contigo, porque eso sería un alineamiento con tu espíritu y casi nadie está alineado con su espíritu. Pero puedes tener varios. Si tienes un trauma muy grande, hay un corte. Ahí viene la disociación. Totalmente. La doctora Nancy, por favor, aplauso. Ese es el tema de los espíritus, la desasociación. O sea, que el tema de los espíritus es el trauma, las cosas feas que no podemos tolerar. Entonces, si tú tienes un trauma grande, tu cuerpo astral se puede duplicar. Entonces, le llaman personalidad múltiple, pero es que casi todo el mundo tiene más que un cuerpo astral. Entonces, todo el mundo sería personalidad múltiple. Y puedes haber tenido muchos traumas y tendrías muchos cuerpos astrales. Eso es bien común.